Muy buenos días amigos suscriptores de YouTube Yo sé que han esperado mucho por este video Entonces vamos manos a la obra Ok mi gente en este video Les voy a demostrar Como hacer el downgrade De baseband Del 6.15 A 5.13.4 Ok déjenme explicarle ahora Como ustedes pueden ver Ultra Snow Desbloquea las siguientes baseband 5.11, 5.12 5.13 y 6.15 La forma que nosotros hemos usado Lo que hemos estado usando por años Es tomar cualquiera baseband Después de la 5.13 O sea la 5.16 Y la 5.15 Y la 5.14 Nosotros la tomábamos y la subíamos a la 6.15 Que es la baseband del iPad Que pasa con esta baseband Que esta baseband daña algunas cuantas cosas En el teléfono Daña el GPS y nos da algunos cuantos problemas Porque estamos instalando una baseband Que no es del teléfono Sino que es del iPad baseband El 6.15 Muchos, muchos, muchos Ya han tratado este método De subir ese baseband al 6.15 Esto si Su iPhone No tiene el chip de Toshiba Lamentablemente Tengo malas noticias Para la gente que tienen el chip de Toshiba Pero si su iPhone es Tercer, cuarto y quinto número Es menos de 135 Eso quiere decir que su chip es de Toshiba Entonces nada de esto funcionará No hacemos nada No podemos hacer nada Le voy a decir caso por caso ahora Que he estado leyendo Y hasta le tuve que preguntar Al mismo Mosconer Al que desarrolló este nuevo método A ver que sucede Y él me respondió Le voy a decir la respuesta Ahora ok Vamos por parte Tenemos el 6.15 Y lo queremos bajar Para reparar problemas con el GPS Y para reparar problemas Encendido Y para reparar varios problemas Que tenemos con este baseband Eso es lo que vamos a hacer en este video Ahora vamos a hablar de diferentes casos Digamos que usted está En el iOS versión 3.13 La versión del iOS No se me confundan Necesitamos Porque el Rednose que vamos a usar Es el Rednose más nuevo El más reciente Es el Rednose 1.9.14 V1 Se lo voy a dejar en la descripción De este video para Windows Y para Mac Ese Rednose no va a identificar Esa versión Debemos de subir a 5.1.1 Preservando el baseband Que yo tengo los videos Aquí de como hacerlo Recuerden Estoy hablando solamente Para los que tienen El Serial Number Menos de 1.35 Si se confunden Pregúntenme en los comentarios Y yo les voy a decir Ustedes me dicen Cuál es su número de serie Solamente me muestran El tercer El cuarto Y el quinto número Y yo les voy a decir Si su iPhone puede Ok Entonces me queda Es que si estamos En una versión Más antigua De 4.2 Si estamos en 4.2 Teóricamente Me han dicho que sí Que uno puede hacer El proceso en Rednose Y le va a funcionar Solamente tenemos Que seleccionar Esa versión Y les voy a decir Cómo Ok Si nosotros Por error Subimos A 6.15 Y esto no dañó El teléfono O sea Si no podemos ver Ninguno de estos Números aquí Eso es que el teléfono Ya es un ladrillo Ya está dañado Chip de Toshiba No hay forma De hacer el desbloqueo Lo único que les recomiendo Es Eso estoy hablando Para la gente Específicamente Que su teléfono Es más de 135 Aquí En el número de serie Este número de aquí Es más de 135 Les recomiendo esperar Por alguna otra forma De hacer el desbloqueo O llamar a IT&T Ok Ahora Si tenemos El 5.1.1 Esta versión La más última Y nuestro iPhone Puede sostener El iPad Baseband Que es el 6.15 Debemos de Obligatoriamente Subir A este Baseband Al 6.15 Para después Bajar Al 5.13 Ok Digamos que tengamos El 5.16 O el 5.15 Y nuestro iPhone No tiene El chip de Toshiba Eso quiere decir Que los números De series Están bien Yo le voy a dejar En la descripción De este video Como se pueden dar cuenta Y me pueden preguntar A mí Ya yo lo he explicado Aquí mismo Varias veces Debemos de subir A 6.15 Porque este método Solamente funciona Si estamos en 6.15 Yo le pregunté Al mismo desarrollador Como le déjenme mostrarle Aquí La pregunta fue Que si ya tenemos El iPhone En 6.15 Y nuestro chip Es de Toshiba O sea que dañamos todo Que no podemos ver El wifi Ni podemos ver nada Él me respondió Aquí Si estamos en 6.15 Y podemos ver Toda esta información Si podemos tratar El método Y si va a funcionar Entonces después Se me respondió Que debemos de Estar en 6.15 Para que este truco funcione Si ya nuestro teléfono Está brick O sea Si ya nuestro teléfono Lo subimos por error Al 6.15 Él dice que no No va a funcionar Can't work Pero De que vale tratar Ya que el teléfono Está dañado Yo les recomiendo Si ustedes quieren Intentar Lo pueden hacer Pero Lamentablemente Ese chip de Toshiba Él No creo que haya esperanza Para eso Yo le pregunté Si va a haber esperanza Y él no No me dijo No creo que haya esperanza Para eso Ok Vamos a Aquí yo tengo Red Note Estoy en la versión Más reciente Aquí me identifica Que yo tengo El iPhone 3GS En 5.1.1 En 5.1.1 Si estamos en la versión Menor que esta Porque este es el último Entonces Esto yo tenía La última versión Si estamos en otra versión Digamos que estamos En 4.3.5 Vamos a ir a Extra Y vamos a ir A seleccionar IPS Esta que está aquí Y vamos a buscar El IPSW Que tenemos Me explico Si estamos en 4.3 Vamos a descargar Ese IPSW Y lo vamos a buscar Y lo vamos a seleccionar Aquí Yo lo estoy haciendo Pero para mí No es necesario hacerlo Cuando usted lo haga Le va a decir Si su modelo Es de los nuevos O de los viejos Ustedes saben ya Cómo hacerlo Ustedes lo buscan Mi modelo Es de los nuevos Ya aquí yo seleccioné Que yo voy a trabajar Con ese IPSW Si ustedes ya están En 5.1.1 No es necesario Ahora Esta versión No me olvido decirle Está para Windows Y para Mac Si estamos en Windows Como siempre Debemos de correr En el modo administrador Vuelvo y repito Si estamos en Windows Debemos de correrlo En el modo administrador Cuando estamos aquí Vamos a apagar el teléfono De forma regular Apagarlo De una forma normal Presionando el botón de apagado Y haciéndole el swipe Ya con nuestro teléfono apagado Que no nos los registra Aquí debajo Nos debemos tener apagado Si no lo apagamos Va a decir que ya tiene El jailbreak hecho Por eso que debemos de apagarlo Vamos a dar a jailbreak Y nos va a aparecer Esto aquí De que está cargando Entonces aquí Ya yo tengo Cydia Instalado Yo no necesito instalar Cydia Yo no quiero el iPad Baseband No podemos seleccionar A dos al mismo tiempo Aquí como pueden ver Tenemos downgrade From iPad Baseband Bajar el iPad Baseband De 6.15 A 5.13 Ese es el que vamos Yo voy a desinstalar Cydia Para que el proceso Se haga más rápido Desactivar Supuestamente funciona Pero ustedes saben Cuál es el problema De desactivar Eso le come a uno Mucho la batería Si uno le da Eso es el activation Lo que se recomienda Es que el activation Se haga Con una tarjetita De AT&T Porque si lo hacemos De esta forma Eso nos come mucho La batería Pero aquí No es importante Porque aquí Yo tengo ya Mi teléfono En 5.1 Punto 1 Y con el jailbreak Lo voy a dar A downgrade De iPhone Baseband Y le vamos a dar a next Y ahora aquí Son los pasos regulares De entrar al modo DFU Vamos a darle a next Está apagado ya A darle a next Presionamos este por 3 segundos 1, 2 y 3 Y presionamos ambos Por 10 segundos Al mismo tiempo Sin soltar el de apagado 10 segundos Después de que se apague La manzanita Es como 4 segundos más Y soltamos este Y lo dejamos ahí Por 15 segundos Y esperemos que Red Note No se identifique Si Ok Ya aquí se está haciendo Como pueden ver Fetching Baseband Esto se toma De 8 a 3 minutos Yo les voy a decir Cuanto se tomó Los veo cuando esta parte Termine Bueno y como pueden ver Aquí el proceso Ha terminado Dice aquí arriba Dumb Y vamos ahora A asegurarnos De que pudimos Bajar a 5.13 Como pueden ver Finalmente Estamos en 5.13 Se tardó Como Algunos 7 minutos Yo estoy en 5.13 Pero todavía no tengo servicio Vamos a ir a Cydia Y vamos A reinstalar Ultra Snow Yo lo voy a hacer De esta manera Si todavía no tenemos servicio Vamos a darle a Remove Lo voy a remover primero Estamos en la Baseband 5.13 Pero no es que esa Baseband Es deslaqueada De fábrica Si no Que necesitamos Ultra Snow Seguimos sin servicio En 5.13 También Si ustedes no quieren El problema De desbloquearlo Por Ultra Snow Que ustedes pueden hacer Ustedes ya saben Van a llamar a AT&T Le voy a dejar El número aquí debajo Ustedes saben Que el iPhone 3S Es muy fácil De que se los puedan desbloquear Entonces también les recomiendo Que llamen a AT&T Y desbloqueen Ya ustedes no se tendrán Que preocupar Por Baseband Ni nada Que Baseband tiene Ok Aquí terminó Yo lo voy a apagar Otra vez Aquí yo solamente Lo que hice fue Que desinstalé El Ultra Snow Y el Ultra Snow Fixer Que lo había instalado En otros de mis videos Aquí voy a reiniciar El teléfono El teléfono vuelve con nosotros Ahora yo voy a instalar El Ultra Snow Para poder tener señal En el teléfono Ya yo tengo las fuentes No las tengo que volver a instalar Yo lo que lo voy a hacer aquí Les voy a instalar El Ultra Snow Si ustedes no les funcionan Vuelvan a hacer el proceso Y algunas cuantas recomendaciones Este Gear Break Sale a 3.50 de la mañana Yo he estado leyendo Y buscando errores Buscando errores Para ver aquí Como se los muestro Restart Y aquí estamos supuestos A obtener La señal De T-Mobile Ok Dicenos Service Otra de las sugerencias Es que Instalemos El Mobile Subtract Voy a demostrar De que estoy hablando Y vamos a instalar El Mobile Subtract Este que está aquí Vamos a reinstalarlo Mobile Subtract Vamos a instalarlo Si esto no funciona Lo que tenemos que seguir Haciéndolo es El seguir Reinstalando Y desinstalando Porque Ultra Snow Está supuesto A desbloquear Este Baseband Sin problema Entonces lo único Que hay que hacer Es seguir intentando Miren el Search Y vamos a ver Si ahora nos funciona Ok Que no puedo activarse La Network Y esperemos Que ahora si Tengamos la señal Que no es Service Vamos a ver Que pasa Puede que Ok Eso Yo lo que estoy pensando Es que la tarjetita De T-Mobile Tiene problemas Quede buscando señal Yo le voy a poner Otra tarjetita De T-Mobile Y vengo con ustedes A ver si es la tarjetita Como pueden ver Mi gente Ya tenemos La señal De T-Mobile Aquí Como pueden ver El cambio De la hora Yo estaba Haciéndolo a las 7 De la mañana Ya son las 8 Yo les voy a decir Algunas cuantas cosas De las que yo hice Yo les dije Puede ser que tengan errores Pero tienen que seguir Intentando Seguir intentando O sea Que yo hice aquí Yo reinstalé E instalé El Mobile Subtrial Y Ultra Snow Y no me funcionó Como quiera Entonces yo volví A hacer el proceso Volví a instalar El Baseband 4.13 Como les dije Yendo aquí En Rednose Instalándola Y miren ahí Como está funcionando Lo que es único Mi gente Es que tiene que ser Persistente Si aquí dice que funciona 5.13.04 Es porque funciona A mi no me gusta Nunca subir el video Sin que me funcione Entonces yo lo que hago Es que detengo el video Y sigo intentando Y sigo intentando Pero lo estoy diciendo aquí Que fue lo que yo hice Nada fuera de lo normal Este Mobile Subtrial Instalarlo Y desinstalarlo Este fixer No es necesario Ya Ya Ultra Snow Ya está En la versión 1.27 Y ya está mejorado Ya no necesita El fix Entonces yo Instalar y desinstalar Instalar y desinstalar No me funcionó Yo volví a Rednose Reinstalé El Baseband Cuando yo le digo a ustedes Flashen El Baseband Es como Reinstalar El Baseband Entonces ustedes Hacen el mismo proceso Repiten el video Le dan a Gearbreak Que puede ser Que no No se instaló bien O algo Otra cosa es Si le sale la manzanita Y dura como 15 minutos Ahí con la manzanita Después de los 15 minutos Vamos a tomar el celular Vamos a ir a Extras Y vamos a ir a JustBot Y vamos a seguir las instrucciones A pagar Y hacer el boteo Que es porque Nuestro Gearbrick Entonces lo que debemos Hacer es aquí Debemos instalar El Rocky Raycon 5.1 Ontetal Gearbreak Mi gente Yo espero que este video De verdad le haya gustado Y le haya ayudado Ya como pueden ver Vamos a mostrarle aquí Mi GPS Trabajando perfectamente Ahí está En la misma dirección Donde yo vivo No quiero mostrarle No me importa Está funcionando perfectamente Dejen ver si tengo Todos los errores Después de aquí Mi gente Si queremos subir a 6.0 Que debemos de hacer Ya creo que ustedes saben Debemos de hacer El upgrade Preservando el Baseband Yo les voy a mostrar Como no tienen que preocuparse Desde que salga 6.0 Yo les voy a mostrar Como hacer el update Preservando el Baseband Otra cosa es Que siempre mi gente Traten de hacer El desbloqueo Por AT&T Les voy a dejar el video Aquí debajo Y así no nos tenemos Que preocupar Por que Baseband tenemos Podemos quedarnos En el Baseband 5.13 O subir de Baseband Y vamos a tener Un desbloqueo De fábrica Funcionando sin problema Yo creo que esto Ya ha sido todo Ya tengo todo esto escrito Ok Bueno mi gente Esto ha sido todo Por este video Yo espero que este video Les haya ayudado A hacer su Downgrade De Baseband Manitos arriba Por favor Si este video Les ayudó Para continuar Haciendo videos Como este Suscríbanse Si no lo han hecho Y Marciano Fon Cerrando sección Oh quiero decirle Mi gente Que el creador De este método Fue Mosconer Como ustedes muchos Saben ya El me ayudó Me respondió A algunas Contas de la pregunta Que yo tenía Personalmente Si ustedes quieren ir Darle gracias a él Yo les dije aquí Pueden ir a su Twitter Que es Mosconer Y hay que Ustedes saben Mi gente Hay que ser agradecidos Entonces yo aquí Le voy a poner Tense from the Marcianos Community Si ustedes quieren Pueden irle Darle gracias Así Ustedes le ponen Gracias Desde la comunidad Marciano Ustedes saben It works Porque el trabajo De él Y él no cobra Ni nada Es una de la gente Que yo admiro Por eso mismo Ellos están Haciendo este trabajo Y ellos no les cobran Al usuario Por hacerlo Como muchas personas Que hay por ahí Aquí está Tense from the Marcianos Community Que ayudó Con varias dudas Que yo tenía Así que ustedes Pueden ir Y darle gracias A él Hasta luego